Bueno, nos encontramos con Luis Eduardo González, él es un pionero del fútbol de Santa Rosa. Luis, importante, muchas gracias por participar y apoyar este tipo de eventos sobre la nueva reestructuración del Comité de Fútbol. Buenas noches a los de la Eucaria, muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a la audiencia de tan prestigioso noticiero. Sí, estamos en un evento donde el sentir de los asistentes es una mejor organización del fútbol de Santa Rosa y se está proponiendo elegir un nuevo Comité Municipal de Fútbol que aglutine y masifique el fútbol en general. Cuéntenos a la trayectoria que usted tuvo cuando empezó, inició con el fútbol de Santa Rosa. Cuéntenos un poco, aparte de esas apartes, cómo empezó usted con el fútbol de Santa Rosa Cabal. Ya la historia empieza en forma en el año 67, 68, cuando me dio por conformar un equipo con el nombre de estudiante. Tuve la oportunidad de manejar mucha gente de niños, entre ellos a Juan Carlos Osorio, muy conocido a nivel mundial, entre ellos a Dorian Zuluaga, de los varios jugadores profesionales que ha tenido el municipio, tuve la oportunidad de manejar a Raúl Londoño, a Jairo Murillo, a Olmedo de Ronda. Y como anécdota, fueron vendidos en esa época a un equipo que llamaba Panificadora de Refranda, de los que era, por una gran suma de dinero, dos mil pesos por los cuatro jugadores. Con lo cual, yo le compré medias al equipo donde ellos estaban participando. ¿Pero no era el equipo para muy buen dinero? Sí, pero eran solamente dos mil pesos, sí, buen dinero, pero me alcanzó para comprarme un sitio para remedia. Qué buena anécdota. Don Luis, gracias por estar aquí apoyando a este equipo de líderes y solidarios del mundo. Gracias. Sí, me refiero. De todas formas, a usted, muchas gracias por la invitación. Estamos prestos a colaborar, a aportar algunas ideas, si es del caso. Y agradecimientos y muchos inéditos en sus noticieros, lo que hará Faria. Buenas noches, Norberto. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno volverlo a ver después de tanto tiempo. Sí, sí, recibí la invitación al evento. Me parece muy importante, muy importante para el fútbol de Santa Rosa, para los niños. Lo que viene a través de un delegado que hemos dejado nosotros como deportistas. Y que vuelvan con esta entidad, con el comité, con la organización, que vuelva el fútbol de Santa Rosa, el deporte. Que todos se unan a esa gran labor que están haciendo las personas que tanto les ha olido el fútbol en Santa Rosa. Creo que sí. ¿Cómo encuentro este fútbol ahora? ¿Qué es lo que hay que recuperar? Bueno, principalmente yo pienso que los escenarios deportivos están muy abandonados. Se ha acabado el fútbol, los torneos, bueno, ya no hay donde ver fútbol, ya no tienen los fines de semana para escoger qué torneo ir a ver. Está muy acabado. Hace mucho tiempo se ha acabado el fútbol en Santa Rosa. Dale, cuéntenos el bloqueo que tuvo usted en el fútbol. ¿Estuvo en el equipo profesional? Sí, yo estuve en el año 2000, estuve en Deportes Tolima, pase a Millonarios, Junior, y todo el paso ahí jugas por Pereira. Pues, no llenó mucho las expectativas, pero nos sirvió como experiencia, crecimiento personal y para la vida. Gracias, Valenciana, por estar apoyando este tipo de eventos. Gracias. A ver, Roberto, yo pienso que esta reunión tan importante es un despertar porque yo particularmente me tenía muy extrañado. Ya nosotros ya nos retiramos, pero muy extrañado porque muchos de los que están dirigiendo hoy en día fueron jugadores que estuvieron, fueron que ir al comité municipal de fútbol con su tarjeta de identidad para que le puedan hacer el carnet. Hoy se dice, no, es que el fútbol se acabó. No, fútbol hay, porque miren las escuelas que hay, los que están jugando y todo, campeonatos en todas las categorías. Eso es lo que se acabó, fue el fútbol organizado. Y esto es lo que se pretende ahora, una reestructuración, pero una cosa bien organizada, que todo se vuelva al comité. Eso es lo que se pretende. ¿Cómo fue la trayectoria suya con el arbitraje profesional? Bueno, son 34 años de arbitraje donde se dio lo que va a hacer, ignorar bien, en los profesionales y también en los ricos. En el fútbol profesional fueron 8 o 9 años que se ejerció ahí en la primera y a nivel internacional fueron partidos de copa libertadores, la eliminatoria mundial, entonces la trayectoria mía fue muy buena. Queremos que el fútbol vuelva a ser como antes, que las canchas de acá del municipio se llenen, como anteriormente se llamaba, que nosotros como abogados, que nosotros como abogados, que la alcaldía nos apoye en este proyecto para que el fútbol, por esto cada vez, para que nuestros hijos y nuestros jóvenes salgan de eso que tienen las calles, que hagan deporte. Eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, Luis Bento, por esta oportunidad que me da. Sí, realmente es un grupo de personas que venimos hablando desde tiempo atrás de que el fútbol de Santa Rosa ha totalmente acabado, no solo el fútbol, sino el deporte en todas sus manifestaciones. No nos reunimos y a raíz de eso estamos aquí en esta especie de simbolso o asamblea municipal para conformar un nuevo comité y trabajar en prueba del deporte de Santa Rosa. Es triste el video que observamos ahora, la tristeza, cómo están las canchas, o sea, no hay un doliente administrativo. Sí, realmente, Roberto, yo estuve esta semana haciendo un video en la cancha del técnico industrial y la de uno tristeza, siento uno mucha nostalgia porque hubo un carnet muy grande que estuvimos ahí deportivamente, donde se movía la economía, donde se movía todo el mundo, Santa Rosa. Y yo lo he convertido en un puestrero sin techo, sin nada, prácticamente abandonado. Entonces necesitamos, primero que todo, la idea de esta nueva reestructuración del comité deportivo es la recuperación de la cancha del técnico industrial para que a Alejandro no hay que ir a la hermosa y al estadio, sino aquí mismo en la ciudad. Está la hermosa y la auxiliar del estadio, que no sé en qué condición está, porque la principal no la están prestando. Entonces, no solamente la hermosa. Pero la auxiliar no es reglamentaria. La auxiliar no es reglamentaria, tres, ocho, ocho, nueve, nueve, nueve. No queda ese pavoce como van a todas las expectativas de la afición deportiva de Santa Rosa. Ya nos queda recuperar esa cancha hermosa, que todavía se puede hacer mucho por ella, que es el técnico industrial y lo vamos a lograr. ¿Cómo vio el respaldo de la comunidad, de los orientes del fútbol? Muy bueno, aquí tenemos los pioneros del fútbol de Santa Rosa, Luis Eduardo González, Carlos Orozco, Falcón Chucho Franco, hermano Espina, el mismo Oscar Díaz, que escribimos muchas tardes aquí en la primera, en Santa Rosa y Cabal. Estoy muy complacido por la asistencia. Harold Vélez, uno de los principales dolientes del fútbol santarrosano, que ayudó con un grupo de directivos y entrenadores del fútbol santarrosano para convocar y hacer este evento tan importante sobre la nueva reestructuración del comité de fútbol. Bienvenido a Norte Araucaria de Faro. Alberto, muchas gracias y qué bueno que Norte Araucaria esté otra vez andando en las calles de Santa Rosa de Cabal, llevando la noticia. No es los principales dolientes. Digamos que acá tiene unas personas que han sufrido el fútbol de tiempo atrás, no han vivido, pues yo también. Pues he participado en todas las competencias, voy campeón del comunal, juguete juvenil, infantil, y uno siente tristeza de por qué se acabó eso. ¿Qué pasó? Si entre más días tiene antes que fortalecerse el fútbol, el deporte, si lo vemos como un tema de recuperar a esos jóvenes que hoy están pasando por esos inconvenientes de la salud mental que es tan importante. Entonces, acá en Santa Rosa se fueron las competiciones, así de sencillo. No hay competiciones. ¿Pero por qué no hay competiciones? Porque acá, y entiende uno que esa organización dijeron, ah, es que se tienen que inscribir en un comité, pero ante la liga en Rizaralda. Está bien, eso se puede hacer y lo pueden hacer ante la liga en Rizaralda. ¿Quiénes? Las escuelas. Está bien que se organice, pero ¿qué pasa con el niño campesino? ¿Qué pasa con el niño del barrio vulnerable que quizás no tiene con qué pagar una mensualidad en la escuela, pero quiere competir y hay talentos? Y se lo aseguro que los talentos que salen en esos equipos los van a llamar a las escuelas que estén legalmente constituidas ante la federación y los llamarán de la liga. Hoy no tenemos nadie de Santa Rosa en la liga de Rizaralda. Pero no solamente les voy a hablar del fútbol. Se tiene que organizar el baloncesto, se tiene que organizar el voleibol. Ustedes, Norberto, es del municipio hace años. Ustedes se acuerdan los torneos que había en el Parque Arango, en el estadio, y no teníamos a veces la cancha que había en el estadio. Pero ¿para qué escenario es bonito si no hay quien los utilice? Santa Rosa de Cabal merece tener competiciones que abarquen todos los jóvenes, los niños, los adultos, las mujeres que más puedan, en fútbol, en baloncesto, en voleibol, en tenis, en natación, pero que haya competencias, que a uno lo incentiva, porque está ahora entrenando. Y para que haya competencias, ¿qué tiene que haber? Un organizador. Y ese organizador no puede pertenecer a la administración. Usted se imagina si la Liga de Fútbol perteneciera al Estado colombiano. ¿Qué pasa ahora que hay un cambio de presidente? Esto tiene que funcionar desde la parte privada. Con el apoyo, por supuesto, que puede dar la administración municipal, pero desde la parte privada. ¿Cuánta gestión también, con el comité o el presidente del comité de fútbol, con la empresa privada, como se realizaban ahora años los torneos? Había mucho patrocinio de las empresas y de los negocios. Miren, la empresa privada ahorita va a entrar a patrocinar, a patrocinar equipos. No hay nada más bueno que usted poner el nombre de su negocio en un equipo. Cada ocho días está en boca de todo el mundo. Está en la planilla, ve, juego contra tal negocio, juego contra tal, y cuál es el negocio, dónde queda. Todos esos privados los necesitamos apoyando el deporte santaruzano, las escuelas de fútbol, los clubes, esos equipos, al comité. Y se lo aseguro que lo vamos a dejar adelante. Bueno, si bien es cierto, hay que primero felicitar a todas las personas que durante muchos años han tratado de hacer las mejores cosas en la organización de los campeonatos, en las diferentes categorías, pero eso no resta para decir que en ocasiones, sin decir que fue de mala fe, de pronto por falta de organización y planificación, se jugaba todo un torneo con determinado número de jugadores y al llegar a las finales, los equipos tenían la posibilidad de reestructurar su nómina e incluso llegaron a traer jugadores profesionales para jugar a una final, sentando a otros jugadores que durante todo el campeonato habían madrugado, habían pagado el arbitraje, habían cumplido con el equipo, pero esto los técnicos no lo tenían en cuenta, sino con el afán de ganar como fuera, inscribían a última hora jugadores que nunca habían participado en el campeonato.